Se ha producido una noticia judicial que se originó esta mañana desde la W en los Estados Unidos. Fabio Ochoa estaría buscando una liberación anticipada. Nos atiende su abogado, él es Richard Klug, es un abogado penal. Atiende precisamente este tipo de apelaciones, litigios posteriores a condenas en los Estados Unidos. Fabio Ochoa tiene hoy 62 años y quiere que un juez le reduzca su sentencia en por lo menos 5 años. Abogado Klug, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es el argumento para pedir esta rebaja para su cliente? Bueno, con esta moción estamos pidiendo reducción de sentencia basada en el hecho de que las leyes estadounidenses con respecto a la calculación de penas para ofensas relacionadas a drogas han cambiado retroactivamente. Y con esa reducción de las pautas, la sentencia de Fabio debía haber sido como 5 años menos. Y como cualquier otro tipo de moción, tenemos que acudir al juez para la consideración de este pedido. Y el gobierno tiene oportunidad de responder y estamos esperando ahora la respuesta del gobierno y del fiscal para que el juez pueda tomar todo en consideración y otorgar algo. Señor abogado, ¿qué tanto pesa el hecho de que su cliente sea Fabio Ochoa? Si fuera otro cliente la situación sería distinta, es que observamos que hay unos trofeos para la justicia norteamericana de mucho peso. Carlos Leder, los hermanos Rodríguez Orejuela, Diego Montoya y por supuesto Fabio Ochoa. ¿El hecho de que él se llame Fabio Ochoa le crea una desventaja en el aspecto meramente legal? Bueno, espero que no en esta circunstancia, espero que la ley se tiene que aplicar con igualdad a todos. Y yo pienso que la aplicación justa de este cambio de la ley debe ser aplicada a Fabio como cualquier otro. Fabio Ochoa es extraditado a los Estados Unidos, desde entonces está preso en el 2001. ¿Él antes cuánto tiempo estuvo preso en Colombia y ese tiempo de detención en Colombia también suma? Sí, los dos años que tenía esperando la extradición cuentan. O sea que si le aceptan su petición, ¿Fabio Ochoa estaría en la calle en un par de años? Bueno, si aceptan la moción y calculando que ha tenido 21 años de encarcelación, si aceptan completamente la moción, él tiene posibilidad de salir, de regresar a Colombia este año. ¿A este mismo año? Es decir, ¿le darán beneficios de buena conducta también? Sí, porque la conducta ha sido perfecta. Sí. ¿De quién depende esta decisión y cuándo conoceremos la respuesta, abogado? El juez del distrito, quien impuso la sentencia originalmente, tiene autoridad de considerar todo y tenemos la oportunidad de presentar un poco más de detalles sobre la moción y posiblemente añadir algo suplementario a la moción. Y esperamos una decisión dentro de poco, dentro de pocas semanas. ¿Cuándo se vuelve a ver usted con Michael Moore y con los fiscales? Bueno, esperamos, vamos a tener una respuesta del gobierno dentro de una o dos semanas y después vamos a nosotros a contestar y por eso a mediados de mayo posiblemente vamos a tener alguna información más. Su cliente, el señor Ochoa, en el indictment, ¿hay algún caso distinto a Operación Milenio? ¿Él tiene alguna acusación diferente a Operación Milenio? No, el gobierno en este caso tenía una teoría para juntar a Rabia con algunos aspectos de esa operación y por eso había mucha discusión y muchos argumentos acerca de sí o no que las teorías y la base para la convicción estamos todavía en proceso de litigar pero aparte de eso no hay ninguna acusación. Antes de la siguiente pregunta, Yamit, quiero advertir otro detalle importante. Nuestro invitado, el abogado Richard Clark, pues en otro momento de su vida ha tenido casos parecidos. Así es de que conoce mucho el tema, fue jefe de la División de Apelaciones de la Oficina del Defensor Federal en el Distrito Sur, fue el editor del Boletín de Defensa, que es la publicación mensual sobre abogados de la Ley de Justicia Penal, recibió el premio Against All Odds por su representación de acusados en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos y es el autor de artículos publicados sobre la práctica de apelaciones hasta la Ley de Medicare y la regulación de la atención médica. Es decir, Yamit, estamos ante un absoluto experto en apelaciones. Sí, y excúseme, Julio, por la pregunta que le voy a hacer porque tal vez se refiere a otra jurisdicción, pero quiero saber, abogado, si usted tiene comunicación con algún equipo jurídico del señor Ochoa Vázquez en Colombia. ¿Por qué? Porque muchos narcotraficantes o personas acusadas por ese delito, al regresar a Colombia le esperan otras acusaciones. ¿Sabe usted si el señor Ochoa Vázquez tiene requerimientos de la justicia colombiana en caso de quedar libre en los Estados Unidos? No hay nada, no hay ninguna otra acusación, ningún otro cargo que enfrenta. Todo es... tenemos todo aquí en los Estados Unidos. Pídese para. Abogado Klug, muchas gracias por atendernos y volvemos a hablar en dos semanas. Ha sido usted muy amable con la W. Muchas gracias. Gracias por su interés. Muchas gracias. Bye bye. Pues ahí está la noticia del día. Si un juez acepta esta revisión, Fabio Ochoa estaría este año en Colombia. Muy pertinente su pregunta, Yamid. Porque muchas veces, efectivamente, bueno, fíjese, memo del fantasma, ¿no? No tiene casos ni en Estados Unidos ni en Colombia. Pero muchas veces quienes tienen casos en Estados Unidos no tienen nada en Colombia. Pero, pero, una vez que llegan a Colombia, aparecen los casos, Yamid. Ha pasado con otras personas de su perfil, ¿no? Sobre todo porque es probable que haya ciertos delitos que prescriban. Pero es que hay ciertos delitos relacionados con el narcoterrorismo del cartel de Medellín, que no sé si cubran hasta los hermanos Ochoa, pero que probablemente son investigaciones aún no resueltas. En el caso de narcoparamilitares, sé que obviamente hay investigaciones que los están esperando y condenas que los están esperando paramilitares que se sometieron a la justicia y paz y que hacían parte del tema de narcotráfico. Pero como estos temas del cartel de Medellín, algunos de ellos de narcoterrorismo, magnicidios y demás, no sé si los familiares de las víctimas consideren que el señor Ochoa Vázquez tiene que ver o no con esos asuntos. Gracias.